Curso de Excel 2016 Colorear celdas En este videotutorial aprenderemos a colorear el fondo de las celdas con la herramienta de relleno. Como siempre, lo primero es seleccionar las celdas a colorear. Luego, hacemos clic en la flecha de la herramienta Color de relleno de la pestaña Inicio y elegimos el color en la paleta de colores. Ahora, vamos a repetir la operación pero desde el cuadro de diálogo del grupo fuente. Lo haremos desde la pestaña Relleno. En ambos casos hemos utilizado la paleta básica del tema. Vamos a ver cómo elegir un color personalizado. Elegimos Más colores. Aquí dispondremos de una paleta más completa con los colores estándar. Si accedemos a la pestaña Personalizado, veremos una paleta con todos los colores posibles. Junto con una barra que permite elegir el grado de claridad u oscuridad. También podríamos especificar el color poniendo su código RGB o HSL. Hemos aprendido a colorear celdas. Sigue el curso completo en la web Aulaclick.es y suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!